Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto, yo soy Etel Soriano, gracias, gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Fíjese que hoy es el Día Mundial del Vitíligo y vamos a hablar de esto. Déjeme decirle que el vitíligo es una enfermedad autoinmune y progresiva de la piel, cuya principal característica es la aparición de manchas o lesiones acrómicas, esto quiere decir que no tienen color, hay una alteración en los melanocitos que son los que producen la melanina, que es lo que le da el color a la piel y esto pues son de diversos tamaños y con una superficie lisa. Se estima que entre el 0.1% y el 2% de la población mundial padece esta condición de la piel que suele presentarse, ojo, antes de los 20 años y que sea ligado con otras enfermedades como diabetes, anemia, enfermedad de Addison y trastornos tiroideos. Y para esto quiero dar la bienvenida al doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, él es dermatólogo, dermatóncólogo y cirujano dermatólogo para hablar de este tema. Querido Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Etel? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de compartir nuevamente los micrófonos y las cámaras contigo. Les recordamos a todos que estamos también a través de Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, 162 de Sky y también en YouTube, en Imagen Multicast o Excelsior TV en vivo. Ahí nos puedes seguir donde quiera que esté. Querido Rodrigo, hoy es el Día Mundial del Vitíligo y necesitamos explicarle a la gente qué es, ahorita comentaba al inicio del programa, qué son estas manchas que se van dando, que pierden color. Claro, mira, es una enfermedad de origen desconocido, aunque es, digamos, existen varias teorías, la más aceptada es la autoinmune, es decir, que nuestras mismas células no respetan o no reconocen como propias a los melanocitos, que son las células encargadas de producir el color. Y entonces las empiezan a destruir y dejan áreas sin color, que es lo que nosotros vemos como manchas blancas. Y esta teoría es apoyada porque se relaciona también con otras enfermedades de origen autoinmune, como puede ser enfermedades de la tiroides, y como tú comentabas, algunas otras. Ahora, estas manchas se presentan generalmente antes de los 20, 30 años, en el 80% es antes de los 30 años, para que te des una idea de que el vitíligo es a temprana edad. Hemos tenido pacientes que son desde bebés, tienen este tipo de manchas alrededor de los orificios naturales, es donde más salen. ¿Dónde va a ser? Alrededor de los ojos, de la nariz, de la boca, perianales, perigemitales, es donde podemos tener estas lesiones, o también en las muñecas. Sin embargo, hay algo que no se llama fenómeno hipisomórtico, es decir, donde el paciente llegue a tener un traumatismo repetido, como puede ser usar ropa muy ajustada, entonces el vitíligo puede aparecer en la cintura, o las mujeres si usan el bra muy ajustado y les está incomodando de manera continua, ahí puede presentarse el vitíligo. O sea, pero debes de tener alguna información genética para predisponer a esta enfermedad, me imagino. Entiendo que las lesiones crónicas o la inflamación crónica de la piel, porque la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, que tiene funciones muy definidas, puede ocasionarlo, pero ¿debemos de tener cierta información? Sí, de hecho, Ethel, es muy atinado tu comentario, el vitíligo tiene un componente genético, 100%, o sea, aunque no se hereda de manera directa, ¿no? Porque tu papá haya tenido vitíligo, el 100% de sus hijos lo van a tener, pero sí tiene una alta posibilidad de que esto suceda o ir a sus nietos. Se considera enfermedad multifactorial porque se relaciona la cuestión genética, se consideran las situaciones del día al día, como te decía, los traumatismos repetidos, o el estrés, porque hay pacientes que cuando se estresan de que, bueno, es que me estoy divorciando, y es cuando empiezan a generarse esta desinformación autoinmune y genera la pérdida de melanocitos en áreas específicas que se traduce en manchas blancas. Pero ojo, Ethel, no todas las manchas blancas son vitíligo, porque luego llegan a la clínica pensando en que ya tienen vitíligo y que van a estar como Michael Jackson. Eso, que también salió todo el tema de Michael Jackson con esto, ¿no? Sí, no, no, hay diferentes tipos de vitíligo, y el más frecuente son lesiones como que pequeñas, controlables, que se inicia el tratamiento y tienen buena respuesta. Y esa es porque, ¿cómo podemos saber cuál es la diferencia entre estas pequeñas manchas que pierden el color por lesión del melanocito, que es lo que produce la melanina, a ya vitíligo como tal, o que sea algo temporal o algo muy local? Bueno, ahí sí necesitan acudir con el dermatólogo porque es mejor revisarlas. Siempre. ¿Cómo diferenciar un vitíligo? Va a ser dependiendo de su evolución. Puede ser un vitíligo que es muy agresivo, que las manchas se presentan de manera rápida y no responde al tratamiento, pues es un vitíligo que puede evolucionar a ser, digamos, muy extenso, ¿no? Que se le llama universal. Sin embargo, hay otro tipo de vitíligo que se le llama segmentario, que nada más sale en un área generalmente que genera el tigémino. Haz de cuenta que aquí se les hace un triángulo en la frente. En la frente. Y se le llama segmentario porque nada más afecta a un segmento, pero ese es difícil de tratar, o sea, no responde muy bien. Pero la ventaja es que ya no evoluciona. Se queda ahí. Se queda nada más en esa zona. Entonces, tiene sus pros y sus contras. A ver. El vitíligo también se relaciona con canas prematuras. ¿Con canas prematuras? O sea, ¿hay algún problema con lo que produce el color? En este caso, los melanocitos. ¿No? Exacto. Entonces, pero ¿cómo sé si yo tengo predisposición a vitíligo? Esa es una pregunta que me gustaría que nos respondas al regreso de una pausa. Así que, queridos amigos, estamos conmemorando hoy, porque pues no lo celebramos. Estamos hablando de la información de lo que es el Día Mundial del Vitíligo, porque es importante que usted sepa cuál es, qué es esta enfermedad y obviamente cuándo acudir con el especialista. Así que no se vaya, que regresamos muy, muy rápido. Nos estabas comentando, querido Rodrigo, que se ve asociado también a canas prematuras, que se da antes de los 30 años. Y yo te iba a preguntar si hay algo que lo detone. Sí, bueno, si tienes la predisposición genética, puede detonarse por el estrés o porque te surge la enfermedad tiroidea. O sea, sí para nosotros es rutinario hacer el estudio de tiroides. Puede ser hiper o hipotiroidismo, de hecho, hasta un hipertiroidismo subclínico, es decir, que no tenga las manifestaciones como tal. Entonces, solicitamos un perfil tiroideo y corroboramos que no esté relacionada, porque si no tratamos una enfermedad tiroidea, el vitíligo no responde tan bien. ¿El vitíligo se cura o se controla? Depende del tipo de vitíligo. El vitíligo vulgar es el que mejor responde, al igual que el focal, es decir, de pocas lesiones y más cuando iniciamos el tratamiento de manera temprana. El que es muy difícil es el universal, obviamente, y el segmentario, como te comenté. Tú imagínate que en un estadio se empiezan a discutir los jugadores de fútbol y, bueno, pues pueden estarse peleando y los separas a los minutos y van a estar nada más con moretones, pero si les das más tiempo y son muy agresivos, pues se pueden lastimar. Raspones y hasta fracturas. Entonces, sucede lo mismo en el vitíligo. Si separas a nuestras defensas del melanocito de manera temprana, el melanocito puede reactivarse, pero si no, pues va a morir el melanocito y ya no va a haber manera de poder generar nuevos melanocitos. Entonces, aquí entra la teoría de migración. Es decir, los melanocitos migran a la zona donde no hay pigmento y empiezan a producirlo. Por eso las áreas que están rodeadas de color son las que mejor responden y las que no tanto, como pueden ser la punta de los dedos, pues tienen menos respuesta. Y esto se relaciona por el traumatismo repetido, de estar metiendo la mano a la bolsa o de estar incomodando las manos por la labor que esté desempeñando el paciente, pueden producirse estas, seguirse produciendo estas manchas. Y de hecho, ETEL, por eso el tratamiento se basa en antiinflamatorios untados, que son los esteroides. Tópicos, sí. O sea, todo es tópico, no hay algún tratamiento sistémico que lo tengamos que... Sí, claro. Bueno, el mismo esteroide, el metiporten, la premisona, la podemos estar utilizando y a oral para tener una mejor respuesta. Hay tratamientos de uvaterapia, o sea, luz ultravioleta. Existen teorías de multivitamínicos que nos pueden ayudar al vitíligo, pero aquí nos basamos en estadísticas. Los tratamientos a los que mejor se da respuesta, entonces, son los esteroides. Los esteroides. Hay de cuatro tipos, baja, mediana, alta y superalta potencia. Por eso es muy importante que busquen en redes sociales a un dermatólogo o en Google certificado, porque luego utilizan esteroides de alta potencia. Cuando no era necesario. En la zona de la axila. Sí. Entonces, tenemos las reacciones adversas, como son las estrías, telangiectasias. Entonces, bueno, ya la piel ya no se ve bien. Con que son estas arañitas. Si tenía primeramente una mancha, ahora va a tener estrías. Sí. Entonces, no, hay que hacer las cosas bien. Aquí es importante mencionarlo, querido Rodrigo, que siempre tiene que el tratamiento ser prescrito por un especialista. No podemos automedicarnos, no podemos tomar algo que le sirvió tal vez a alguna vecina o amigo, porque no es indicado para nosotros. Esto no es una receta de cocina y tiene que ser evaluado para saber si realmente es vitíligo y dar el tratamiento apropiado. Y aquí el tiempo es importante, porque si solo está inflamado el melanocito, que es esta célula que produce la melanina, que es el color de la piel, se puede hacer mucho. Se puede recuperar el color, así puedes llegar a la normalidad. Esa es una pregunta, pero si no lo haces a tiempo, ya el melanocito muere y ya no hay forma. Ya no hay forma. Y hemos tenido casos de éxito donde el 100% del pigmento se recupera. Y hay otros pacientes que sí ya tienen 5 años que iniciaron con el vitíligo, que bueno. Pero ¿por qué no, cuando te llegan, Rodrigo, ¿por qué no fueron antes al médico? Porque creen que esto ya no se iba a curar, la gente piensa que esto es incurable y que así se va a quedar. ¿Por qué la tardanza en recibir una atención médica? Pues mira, como es una cuestión estética y la tienen oculta, no hay tanta importancia. Como que dicen, bueno, pues nada más me la veo yo y cuando ya empiezan a tener pareja o ya la otra persona le dice, oye, ¿por qué no te tratas eso? Pues se puede ver mejor y entonces ya les empieza a preocupar, pero ya ha pasado bastante tiempo. Nosotros tenemos varios casos de éxito en nuestras redes sociales, ahí en Rodrigo Derma, tanto en Instagram o en Facebook, donde pueden ver nuestra clínica también, pielclinic, arroba pielclinic. Y el antes y el después de estos pacientes con vitíligo, con muy buena respuesta. Entre más jóvenes, tienen una respuesta sensacional. O sea, y los pacientes los ves sonreír de que, ay, bueno, ya ahora tengo mi color. Ahora, también está la otra contraparte, hay vitíligo que ya está muy avanzado, es un vitíligo universal, pues también hay que hacer ese proceso de aceptación, ¿no? Y nosotros tenemos, debemos de tener la ética de decirle, pues hasta aquí llegaron las opciones, tenemos como mejor opción despigmentar, como para que no se note tanto la... Pero ¿cómo le haces con eso? El color, ¿no? Para que no se note tanto la transición, ¿no? Se dan despigmentantes fuertes para ir bajando la pigmentación hidroquinona hasta el 20%. Son pocos los casos que hemos llegado a tener. Más el paciente hace ese proceso de aceptación y hoy tú puedes ver, hay una modelo muy famosa. Ah, claro, impresionante. Parece de vitíligo. No sé el nombre, ¿cómo se llama? Para que la gente también la vea, que tiene vitíligo en la cara, ¿eh? Y está modelando internacionalmente. Bueno, ahorita busco el nombre para que lo tengas. Es que busque ahí modelo, busque en Google modelo con vitíligo y va a ver lo que, es una belleza, ¿eh? Es una belleza exótica. Esto es, y bueno, es lo que podemos ver hoy en día, ¿no? Es un estandarte de decir, tengo vitíligo y estoy orgulloso de mi cuerpo y, bueno, pues aquí lo muestro. Entonces, sí es muy importante procesar esa información porque a veces el paciente se llega a incomodar más por una pequeña manchita que pacientes que no tienen. Winnie Harlow me están diciendo. Ok. Aquí tengo. Es ella. Sí, ya me dijeron. Winnie Harlow. Ok. Así se llama la modelo. Puede ir a buscar. La modelo. Sí. Es espectacular, de verdad, véalo. Pero aquí lo importante es que sepa que mientras más pronto se diagnostique, se puede curar. Y ya no vuelve, antes de irme a una pausa, querido Rodrigo, ya no vuelve como a reincidir. Decir, ok, ya lo curé y después mi sistema de defensa otra vez me vuelve a atacar los melanocitos. ¿Y puedo volver a tenerlo tal vez ya de adulto? Claro, claro. Por eso hay que también estar libre de estrés porque el estrés es uno de los... Ay, dime cómo. Si tienes la receta, yo soy la primera en apuntarme. Que eso está un poco complicado, ¿no? Hay que intentar relajarnos. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos. Querido Rodrigo, dame tus redes para la gente que quiere ver lo de las fotos de Vitíligo. Es Rodrigo en Instagram, ¿cómo es? Es Rodrigo Derma. Rodrigo Derma. Instagram, Facebook, Twitter. Y en arroba pielclinic es donde está más la parte médica. Y está también en Facebook, Instagram y en nuestra página de internet, pielclinic.com. Ahí buscan Vitíligo. Y listo, de hecho, yo publiqué en el Centro Dermatológico Pascua, en la revista, actualidades en tratamiento para Vitíligo. Que en relación al tratamiento decías que son... es cortisona, pero hay de diferentes niveles. Y obviamente siempre prescrito por un especialista. O sea, ¿qué haces? ¿Bajar un poco la reacción del sistema de defensa? Y ¿cómo diferencias que nos estén protegiendo de otras cosas y que no ataquen estos melanocitos? No, es muy sencillo porque lo que hay que dar es un antiinflamatorio. O sea, disminuir esa reacción inflamatoria autoinmune. Das el medicamento y esto va cediendo poco a poco. Lo que hay que estar evaluando es que no tengas una reacción contraria, como puede ser telangiectasias, adelgazamiento de la piel, estrías. O que tengas ahí la presencia de una infección, que si lo utilizamos, pues va a ser contraproducente porque se va a reproducir el virus o bacteria que está infectando la piel. Por eso es de que se requiere de una revisión constante por el especialista. Dime una cosa, las personas que se asolean mucho y que están lastimando, porque el color bronceado es una reacción de la piel a la agresión y se inflama. Entonces, no es de que tu piel se inflama y suelta esa melanina como para protegerse, como un escudo protector. Pero las personas que están constantemente asoleándose, lastiman el melanocito y luego se han comentado, y es la duda que tiene la gente, si eso también podría ser una especie de vitíligo que ya no, son de empuntilleo, que ya no vuelve la melanina. No, no, esa es otra enfermedad. ¿Cómo se llama eso? Hipomelanosis butata, o sea, se hace manchas pequeñas, circulares como gotas, que generalmente salen en los brazos o en las piernas y no hay manera de revertirlo. ¿No hay manera? Un daño tan intenso al melanocito que lo destruyen, pero hay que hacer una diferencia con lo más frecuente, que es ella, la gente lo conoce como guiotes. Es una, sí, los guiotes que sí salen en la cara o en los brazos y es una, son manchas por el sol. O sea, ahí sí es que te vas a solear de fin de semana y los pacientes generalmente de piel atópica, piel seca y sensible, llegan a cursar con estas manchas. Y ahí el tratamiento es un protector solar, utilizar crema con urea y en unos dos meses más o menos se les llega a revertir ese tipo de manchas. Pero una pregunta, Rodríguez, ese tipo de manchas que no es vitíligo, estamos hablando de esta pérdida del color de algunas zonas de la piel. ¿Esto puede ser temporal? O sea, como bien mencionas, ¿de qué puede ser? ¿Giotes? ¿Así cómo se dice? Así, mi pregunta es, ¿blancas o son oscuras? No, esas son blancas. También, las que se pueden revertir en un par de meses donde haces, quitas la agresión al melanocito que es la célula que produce el color. El sol te puede producir manchas blancas y manchas oscuras. Ah, ok. Ahí sí son diferentes los abordajes. Las manchas blancas generalmente son en jóvenes, en niños, y las manchas oscuras se relacionan más en las mujeres, pero también les sale a los hombres y ese se conoce como baño o melasma y es por cuestiones genéticas, hormonales y el sol. Y el otro es más por cuestiones genéticas y el sol. No tiene ahí ninguna influencia en la cuestión hormonal. Que aquí entendemos y por favor repetimos, cualquier cosa con la piel, que es un órgano, la piel tiene una función específica, hay que ir con un especialista. Y en este caso, si usted empieza a perder color en algunas zonas, decías que alrededor de los orificios de nuestro cuerpo es donde más se da. También las manos, ¿no? He visto, por ejemplo, a Mid, que tenía el vitíligo en manos. Se puede tratar si se diagnostica a tiempo. Depende el tipo de vitíligo y obviamente eso lo va a determinar un especialista, ¿no? Sí, y la manera en cómo diferenciamos una de otra es que la mancha del vitíligo sí es muy intensa. O sea, sí se ve en un blanco. Blanco, blanco. Polar, digámoslo así. Y la otra es como que no tan definida. Ya. Ok, es como muy, muy claro. Entonces, acuda con su especialista. Querido Rodrigo Gutiérrez, bravo, te agradezco muchísimo. No, al contrario, este es para servirte. Abrazos hasta el estudio. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias y feliz viernes.